La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanas, estar aquí una vez más en este, su programa, la red Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Hoy traemos un programa que yo lo estudié para seguir entendiendo, para seguir dándole respuesta a muchos hermanos que, como yo, en algún momento, le pregunto al Señor, Señor, ¿hasta cuándo vas a guardar silencio a mis oraciones? Señor, ¿por qué guardas silencio a lo que te pido? Háblame, Señor, tu siervo escucha. ¿Verdad que te preguntas, hermano o hermana, por qué el Señor no responde tus oraciones? ¿Por qué será? Hoy vamos brevemente, en el tiempo que nos permite este espacio, conocer, indagar lo que la iglesia, nuestros pastores a través de la historia nos han dicho de el silencio del Señor, de por qué el Señor guarda silencio. Y rompo hielo diciendo que el Señor siempre responde y el Señor siempre cumple sus promesas. ¿Cuál es la promesa que hace al Señor? La última conocida. En el Nuevo Testamento le hizo muchas promesas a su pueblo y todas las cumplió. Pero Jesús, Dios hecho hombre, nos da una promesa. Dice, nos da muchas promesas, pero particularmente vamos a mencionar la que dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí yo estaré. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí yo estaré. Y otras de las promesas que Jesús hace, todo aquello que pidan al Padre en mi nombre, mi Padre se lo concederá. Todo aquello que pidan en mi nombre, mi Padre se lo concederá. Bueno, si cogemos los elementos que tienen esas dos promesas, el primero es, dice Jesús, dos o más reunidos en mi nombre. La mayoría de las oraciones que tú y yo hacemos, las hacemos individual. Y no significa que el Señor, en la individualidad que tú y yo somos, Él no se glorifique, Él no se derrame, Él no complazca o Él no escuche. Yo creo que sí, Él escucha. Yo creo que sí, Él complace. Sin embargo, lo que Jesús dice, que en la comunidad hay garantías dichas por Él de que el Señor se hace presente. Y si el Señor se hace presente, sin embargo, significa que Él está escuchando la comunidad, de que Él forma parte de la comunidad. También significa que si Él es parte y se hace presente, Dios no es un Dios cosmético. Dame Dios, dame Dios, dame Dios. Dios se involucra. El Señor se involucra. Se hace presente. Jesús dice en la otra parte, en la otra cita que dijimos, todo lo que pidan en mi nombre al Padre, Él lo concederá. Cuando usamos el nombre de Jesús, significa que estamos en comunión de Él. Es como, yo no sé si esta figura que voy a utilizar, todos la conocen, pero en mi pueblo, en mi pueblo, que tenía, cuando yo era un niño, un adolescente temprano, que las economías estaban diseñadas diferentes, para ir al colmado, cuando papá, mamá no estaba completa, o cuando las finanzas familiares estaban cortas. Había un sistema contable, donde había un cartoncito que tú tenías que llevar al colmado, y llegar al colmado, a la pulpería, diciendo, mi mamá dice que le manden una libra de arroz, una libra de frijoles, una libra de azúcar, un cuarto de aceite y un cuarto de bacalao. Y el despachador, el dependiente, te decía, ¿dónde está el cartoncito? Y si tú no presentabas ese cartoncito, que era una carta, era una carta de ruta, era una carta, era un contrato válido, donde él te despachaba lo que tú ibas a buscar, pero te anotaba en el mismo cartoncito. Y en sus cuentas, el valor de lo que te llevaba para después ser sumado y cobrado, no te despachaban. En los colmados, que nos despachaban verbalmente a los muchachos, sin llevar el cartoncito, sin llevar la carta, la evidencia, el carné, la llave, la autenticación, nosotros íbamos a coger a nuestra cuenta, no porque mamá nos mandaba. Íbamos a coger cosas para ir a cocinar a los conucos y a los montes con los amiguitos y a ponernos de guloso. Y ahí al final del mes, cuando mi mamá y mi papá venían a cobrar con el colmadero, ahí se armaba el desorden. Que cómo va a ser, que yo no mandé eso, que yo no pedí eso, que esa no es mi cuenta. Separación, división, inconformidad, pecado. Lo mismo que pasa hoy. Hermanos, usar el nombre de Jesús es tener el cartoncito. Usar el nombre de Jesús significa estar en comunión con Él. Y ya hablar de cómo estar en comunión con Él va a significar un conjunto de cosas. Pero tú sabes lo que tú y yo muchas veces hacemos. Que nada más queremos usar el nombre de Jesús para servirnos. Y es como si lleváramos el papel fantasma. Jesús nunca lo llevamos en sí con nosotros. Es como usarlo en vano. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Usar el nombre de Dios en vano es usar el nombre de Jesús. Pedirle al Padre. Usarlo con nuestros hermanos cuando no estamos viviendo en comunión con Él. Es pecado. Y si estás usando el nombre de Dios en vano, es un pecado en sí mismo. Tu oración no tiene poder, no tiene validez, no tiene alcance, no tiene efecto. Por lo tanto, no he respondido y no he escuchado. Yo espero estar explicándome, hermanos y hermanas. Usar el nombre de Jesús en vano es usar su nombre sin estar en comunión con Él. Como Él indica, como Él invita. Ya usarlo en su nombre. Padre, en el nombre de Jesús dame esto. Padre, en el nombre de Jesús concédeme aquello. Usted no estando haciendo comunión con el Señor es pecado. Y orar en la pecabilidad y orar en el pecado no hay efectividad. Claro que sabemos que el Señor se da por gracias. Esté tú en pecado ante los hombres, creamos o no. Si a Él le parece, Él te lo da. Como hay muchísimas evidencias que lo hace. Es Dios y Él es soberano. Pero Él siempre cumple sus promesas. Algunas cosas, algunas cosas por las cuales Dios responde o no responde, o más bien no responde, las peticiones. Cuando tú las pides, cuándo tú las quieres, cuándo tú las necesitas inclusive. Porque hay gente, como yo en algún momento he aspirado, que es como que si tenemos un teléfono, una línea directa. Señor, no tengo cuarto. Resuelve, mándame trabajo, mándame cliente o ponme comida en la mesa. Y es así el asunto. Señor, tengo un diagnóstico comprometido, sáname porque tú eres el Dios de la salud, porque yo le di, porque yo estoy ayudando. Y es así el asunto. Señor, libérame de este problema. Sálvame. Aleja de mí los acreedores. Ajá. Y es así el asunto. Oh, ¿por qué Dios no nos responde en medio de ese tipo de necesidad, en medio de ese tipo de urgencia? Porque nosotros somos hijos de Dios y somos sus criaturas. Pero Él, siendo Dios, como un papá, nosotros que somos padres, y tú que eres padre y madre, sabemos que a pesar del amor que le tenemos a nuestros hijos, todo no es como ellos dicen cuando ellos dicen como ellos quieran. Y en sus mentes, nosotros a veces los padres para ellos somos injustos, incomprensibles, etcétera, etcétera. Y entonces, y ante Dios, nosotros, sus hijos que, como nuestros hijos, cada cual a su nivel, hay cosas para ellos que no se conciben, como es que tú y yo no los complacemos, porque, pero ¿cómo va a ser que tú no me vas a dejar salir? Eso es lo más grande para ellos. Como pudiera ser lo más grande, pero ¿cómo va a ser que tú me vas a dejar con este cáncer? ¿O cómo va a ser que tú vas a dejar que mi negocio se quiebre? ¿O cómo va a ser que tú vas a dejar que mi matrimonio se rompa? Ajá. Cada cual a su medida. Pero, señor, ¿pero cómo es que no se cumple la promesa de todo lo que está pidiéndose en el nombre de Jesús? ¿Tú lo logras? ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de... Ajá. Y es así el asunto. ¡Oh! ¡Ok! ¿Por qué Dios no nos complace siempre, en el tiempo, en el momento que nosotros le pedimos? Primero, porque Dios es Dios y es un Dios soberano. Dios es soberano. Imagínate si hay un principio humano del liderazgo que dice, los líderes son soberanos. Si usted ha un líder que usted es un subalterno de él, usted le pide una cosa y el líder le dice que no, eso no se cuestiona. Si usted le dice, nómbreme ese familiar y no se lo nombra, eso no se cuestiona. Eso es un principio fundamental del liderazgo. Los líderes son soberanos. Tienen la libertad de decir sí, sí o no, no. Entonces, nosotros aquí en la tierra le damos soberanía a los hombres, a algunos hombres, y no le queremos aceptar. Pero no aceptar, comprender la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Él, si le parece, te complacerá. Y si no le parece, no te complacerá. Y eso no significa que no te ame. O usted complace en todo a su hijo. Usted complace en todo a su esposo o a su esposa. Usted complace en todo a sus clientes y a sus amigos. No. Usted tiene la soberanía de decir sí o decir no. Por las razones que a usted le plazca. Y si usted lo hace, entonces también sepa que Dios en su soberanía también lo hace. No es que lo puede hacer, lo hace. ¿Por qué Dios no nos complace? Porque el tiempo de Dios no es igual al tiempo de los hombres. Esto sí es difícil de entender. Para algunos, para otros es muy simple de entender. A veces las necesidades nos hacen pedirle a Dios que para ahora, para ahora, para ahora mismito, para ahora mismito. Para mañana, para pasado, para dos meses. Pero el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. No es así. Sin entrar en los detalles físicos de Dios en el cielo, Dios espíritu, Dios omnipresente, Dios no tiempo y espacio, Dios eterno. Imagínate el ahorita, el ahora y el pasado mañana versus la eternidad. Dios no hay temporalidad. Es uno de los misterios que más se han escrito en la iglesia. Y que hoy en día son las cosas que utilizamos como aliento dentro de la iglesia. Tranquilo, hermano. Tranquila, hermana. Dios te dará todo a su tiempo. Y así sucede. El tiempo de Dios es perfecto y así lo es. La temporalidad de Dios no es la misma que tú, que mi temporalidad. ¿Por qué Dios no nos complace ni nos da lo que nosotros le pedimos en el momento? Porque Él es coherente en todo. La coherencia de Dios, Padre. Él es coherente con Él. Él es coherente con la creación. Él es coherente con la historia. Una historia que en nuestra temporalidad tiene pasado, tiene presente y tiene futuro. Dios nunca se contradice. Y tu relación con Dios no es tan solo presente. Y esto es una de las cosas que nosotros, en el nivel de la madurez de fe en la que nos encontramos, debemos hacernos conscientes, gente. Así como tu entrega, tu devoción, te va a dar gracias particulares y presentes y méritos especiales y presentes en tu vida, también le dejarás un crédito de gracia a tu devenir familiar. A tu heredad familiar. Hoy en día, yo te puedo decir, como tú probablemente tengas evidencia, que estás gozando de la salud o de la contaminación que tuvieron tus antepasados. Dios es generacional. El pecado de los padres lo pagarán hijos, generaciones, la gracia de igual manera. Entonces, Dios que es atemporal por su eternidad, tiene esa coherencia. Mira, el pecado de tus padres, si tuvieron una vida muy pecaminosa, te tocarán tu colita a ti. Sí, sin tú tener la responsabilidad de eso, pero es así. Así como heredaste su color, su pelo, su piel, sus ojos, también heredarás un poco la carga genética, emocional, psicosocial y también la espiritual. Por eso, tenemos que ser conscientes de romper el cordón umbilical y nacer de nuevos. El bautismo nos da esa posibilidad de romper esa herencia transgeneracional pecaminosa y convertirnos en seres nuevos, limpios. Y tenemos la oportunidad de acumularles a nuestras generaciones créditos buenos, espiritualidad limpia. Nosotros no lo entendemos, nosotros lo olvidamos, pero Dios no lo olvida. Porque Dios no olvida sus promesas, ni Dios olvida las leyes y las promesas eternas que ha hecho con la humanidad. La promesa que le hizo Abraham es la misma promesa de hoy y será la promesa de siempre hasta la parucía. Entonces, aprendamos de eso para que creemos una nueva estirpe dentro de nuestra familia, un nuevo linaje, limpio, con gracia. Cortemos de una vez por todas con la contaminación que pudimos haber heredado de nuestros padres. Dios es coherente con la creación, con el tiempo. Por eso no se nos manifiestan cosas o por eso nunca probablemente podremos conseguir algunas cosas o perderemos siempre algunas otras. Por eso en algunas familias que así como todos llegan a ser diabéticos o todos pueden generársele una enfermedad terminal, así hay algunas familias que todos terminan divorciados o todos terminan de una forma en específica. Hasta que no hay alguien presente que por la gracia de Dios y su interés despierte y le pida al Señor que transforme y corte esa herencia transgeneracional. Todo eso tiene que ver también con la oración y las respuestas a tus oraciones. ¿Por qué más el Señor no puede estar respondiendo nuestras oraciones? Porque Él respeta la libertad del ser humano y el libre al verdrío. Miren, miren, ¿qué sería? Hollywood ha hecho muchas películas de que Dios le ha dado su poder a algunos seres humanos por un buen momento. Y ya ustedes pueden ver los desastres que causan. Imagínate que Dios en un momento pudiera concederle todos los deseos a todo el mundo al mismo tiempo. Fue un caos. Dejáramos de existir. Se polarizaría todo, se destruiría todo porque hay gente que desea mal. Hay gente que le ora a Dios para que a otra gente le vaya mal. Yo pudiera haber desaparecido o desaparezco en este momento. Tú pudiste haber desaparecido si Dios complaciera a todo el mundo y si Dios escuchara todas las oraciones. Porque probablemente alguien haya deseado tu extinción, que tú no existas. Que no exista tu matrimonio, tus hijos, tu casa, tus bienes, tu salud. Entonces Dios es coherente con la creación y Dios respeta nuestra libertad. Y parte de respetar nuestra libertad consiste en que seamos responsables y que recibamos las consecuencias de nuestros actos. Pero el acto más grande de libertad y respeto que nos da Dios es también brindarnos siempre la oportunidad de que junto a Él nosotros podamos salir también nosotros mismos de los charcos, de los líos en los que nos hemos metido. O tú no lo haces también con tus familiares y con tus hijos. Tú no le evitas todo el dolor. Tú no le evitas todas las consecuencias a tus hijos. Tú y yo decimos, debo dejar que le llegue algo de dolor, que le llegue en esos faos, para que aprenda. Porque yo no estaré siempre. Él debe aprender, ella debe aprender, que si hace las cosas mal va a tener consecuencias. Que debe aprender a guardarse, a guardar silencio, respeto, integridad, tranquilidad, ahorro, decoro, propósito. Y cuando no lo hace hay consecuencias. Y la siente su cuerpo, su finanza, su salud, sus relaciones. Entonces, si tú y yo lo hacemos con los hijos, Dios no es igual que nosotros, pero nos respeta en nuestra libertad. En la creación nos hizo libres, auténticamente libres. Y nuestra libertad consiste en que nos deja llegar todo. Pero con su auxilio y su gracia también nos apoya a resolver parte de lo que nosotros podamos resolver para salir de las consecuencias que nos ha llevado nuestro pecado. ¿Por qué también Dios aparentemente no responde a nuestras oraciones? Porque siempre en su hacer hay una ganancia mayor. En el hacer de Dios siempre hay una ganancia mayor. La mayoría de las veces tú y yo hacemos peticiones individuales. O cuando intercedemos, que es más poderosa la oración de intercesión. Orar por otro es más poderoso que orar por ti mismo. Pedir que Dios saque de la olla a otro es más poderoso, es más eficaz que tú orar porque Dios te saque de la olla a ti. Cuando Dios ve un corazón compungido, humillado, conmovido por el dolor del otro, el Señor entonces se compadece grandemente del corazón orante de esa manera. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso las madres son tan escuchadas. Escuchadas, benditas sean. Porque las madres oran, se dan todo y se quitan todo por los hijos. Y Dios sana los corazones de las madres. Las levanta, las sostiene para que sigan orando por esos muchachos hasta que se recuperen. Que tus oraciones se conviertan en una oración de bien mayor. Piensa que Dios, piénsalo de esta manera, viéndolo figurir, un elemento, una representación humana. Piensa que Dios es un rey y lo es. Que te recibirá mejor cuando tú lo que le vayas a pedir, lo vas a pedir para resolverle problemas a muchos. Para quitarle la cola gigante que le hacen a él para pedirle. Señor, dame ese campo que yo le voy a dar trabajo a mucha gente de la que te vienen a pedir a ti. Esa oración es escuchada. Tú no vas a decir, Señor, yo estoy en Mala, dame un campo para yo serme rico. No, Señor, dame el campo para ponerte esa fila más corta. Señor, déjame dejarte de cansar. Déjame eso pobre a mí que yo te lo voy a hacer rico a ellos. ¿Cómo sería orar así? ¿Cómo sería decirle, Señor, dame salud porque me falta terminar la iglesia? Señor, dame salud porque tengo empleados que dependen de mí. Señor, dame salud porque mi papá y mi mamá están débiles y necesito sostenerlos. Señor, dame salud porque tengo que levantar la hermosa familia que me has dado. Oremos por un bien mayor, hermanos. Y por último, porque el tiempo nos está apretando, el hacer de Dios no puede ni nunca pondrá a perder a otros seres humanos. Nunca. Lo que hablábamos de la coherencia. Él es coherente con todo, con todos los seres humanos, con toda la creación. Muchas veces tu oración y la mía ponen a perder a otra gente. Muchas veces sin saberlo, tú oras. Esperando que te den cosas de cierta manera, que otra gente pierde, que la naturaleza pierde, que el bien mayor pierde. Y esas oraciones probablemente no se escuchan. Entonces, cuando vayas a orar, también en tu oración incluye pedir perdón si en lo que pides le pudieras estar haciendo daño a otra persona sin saberlo. Es como otra figura que voy a usar. Es como si Dios fuera una gran computadora que está creando una gran realidad. Y Él tiene un plan de cómo es esa realidad. Y cada vez que una gente ora, quiere modificar el plan de la realidad. Y Dios es tan bueno que le mete datos y le mete cosas a esa realidad para modificarla, para ir complaciendo cada realidad. Pero que ninguna petición dañe la otra. Ninguna petición perjudique la otra. Oiganme, imagínense los que son programadores, los que son arquitectos, los que son diseñadores. Si en una casa, si en una empresa, 10 gente piden un software diferente. A un arquitecto 10 gente le piden una remodelación diferente. Lo que significaría que le dijeran, todos los tienes que complacer. ¿Cuánto duraría esa remodelación? ¿Cuánto duraría esa programación? ¿Qué significaría involucrarse? Dios es todopoderoso y lo hace. Pero nosotros, los que vamos a ser objeto de nuestras peticiones en una coleactividad, el diseño no puede ser inmediato. El PROM no se modifica de inmediato. Todo tiene que llevar su tiempo para que todos ganen y para que todo siga funcionando. Pero sobre todo, en ese interés divino de complacernos a todos, como tú como padre, como tú como madre, que quiere complacer a todo en la casa, pero que nadie se choque con nadie y que tú complaciéndolo a todo, no le quites nada más a nadie y que no le pongas nada más a nadie. Tú sabes lo que estoy hablando. Imagínate eso en el planeta Tierra. Y en medio de todo eso, Dios tiene que mantener la coherencia. Y en medio de todo eso, Dios tiene que ser coherente con la creación y con la historia y con las promesas que hizo. Y en medio de todo eso, tiene que dejarnos libres y no romper su promesa de hacernos libres. Miren, no es fácil, a mi manera de ver, lo humano, pecador. Bueno, quedémonos con la promesa de Jesús de que si dos o más nos reunimos en su nombre, él se hace presente. Y que todo lo que pidamos a su padre en su nombre, él lo concederá. Pero recuerden que para que eso suceda, tienes que estar en comunión con él o con tu hermano. Él escucha tus oraciones, pero según lo que Cristo se ha dicho, en comunión con él y con el prójimo, él será más cercano y más presente. Que el Señor me los bendiga, que la Virgen los guarde y que el Espíritu Santo le fortalezca el don de la oración. Hasta un próximo programa y ore por mí y por este canal. Nos vemos. Dios me lo bendiga.